Esta es una iniciativa que está desarrollando la UNESCO en el Perú como parte de un acuerdo global que tiene la UNESCO con la Fundación Wikimedia, con el propósito de promover la visibilidad de las mujeres en Wikipedia. En el caso de Perú, de cada cinco biografías de personas, solamente una corresponde a mujeres. Y esto tiene que ver con la necesidad de cerrar una brecha, una brecha de visibilidad, pero sobre todo una brecha de reconocimiento, del aporte de las mujeres en todos los campos. Es una forma de animar a las mujeres a cuidar sus fuentes, sus testimonios, su protagonismo, su creatividad, estar juntas, escucharlas y que el producto vaya a ser un incremento de las entradas de casos de mujeres en Wikipedia. Es un hecho de mucha trascendencia. Es importante en el Perú y en otros lugares que las mujeres sepamos que hemos sido sujetos proactivas en la construcción de nuestras civilizaciones. Esto va a contribuir a que las mujeres de hoy tengamos referentes. Es una experiencia muy rica porque permite que más mujeres podamos escribir sobre otras mujeres que son resultantes, que hacen historia y que nos ayudan también a conocer y a comprender un poco más cómo funcionan las tecnologías, además de que con esto estamos aportando a disminuir la brecha de género que se extiende no solamente en nuestro país, en Perú, sino en diversos países de Latinoamérica. La primera es darles voz incluso a las que ya no están con nosotras. Es mostrar parte de su activismo, parte de lo que ha sido su trabajo, su labor y de hecho me parece importante incluso para nosotras mismas dentro de nuestras carreras y nuestras formas de activismo el poder estar con estas mujeres, aún así no estén presentes ahora, darles voz y prestarles más atención a las que siguen con nosotras. Este ejercicio nos permite no solamente ser fuerza colectiva para visibilizar a otras mujeres, sino también descubrirlas. Hacer descubrimientos propios que nos permitan también aprender y ver que la edad no es un límite en la vida de una mujer, que no importa tener 50, 60, 70, en fin, el límite lo ponemos nosotros. ¡Estamos presentes! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!